De apreciarlos, vamos a hacer un pequeño documentario cuando cortemos Aquí en Laguna PT tenemos nuestro propio juego para pedir las buenas cosechas Usamos los cuatro tipos de maíz porque queremos que haya cosecha variada De todos los maíz que tenemos, estas son las hojas y aquí le salen los elotitos El maíz, blanco, negro, amarillo, rojo, esos son los cuatro colores Con ellos jugamos un juego chupil que se llama maíz al hoyo Se juegan en equipos Vamos a equipos, a ver quién gana Cada uno elige su color de maíz más preferido Yo soy negro Yo soy rojo, rojo, rojo Yo soy amarilla Yo soy blanco Lo primero que hay que hacer es desnacer, es desnadar Lo que sigue vamos a hacer el hoyo en la tierra para jugar Hoyo al maíz Y después se pone uno allá y se pone uno aquí Y después lo tiramos el maíz Y después quien lo mete en el hoyo lo junta Y después si lo juntan lo mete en una bolsita Y después dicen que si se entra en el hoyo Dicen que se va a venir una buena cosecha Aquí en Laguna Peté tenemos nuestro propio juego para pedir las buenas cosechas Usamos los cuatro tipos de maíz Porque queremos que haya cosecha variada De todos los maíz que tenemos Estas son las hojas y aquí le salen los helotaditos El maíz blanco, negro, amarillo, rojo Esos son los cuatro colores Con ellos jugamos un juego sutil que se llama maíz al hoyo Se juegan en equipos Vamos a hacer dos equipos de niños y de niñas A ver quien gana Cada uno elige su color de maíz más preferido Yo soy negro Y yo soy rojo Yo soy amarilla y estoy blanco Lo primero que hay que hacer es desgranar las mazorcas Entonces ya ahí se ve la relación de los colores Lo que sigue vamos a hacer el hoyo en la tierra El hoyo para jugar hoyo al maíz Y después se pone uno allá y se pone uno aquí Y después lo tiramos y echamos el maíz Y después quien lo mete en el hoyo Lo junta Después si lo junta lo mete en una bolsita Después dicen que si se entra en el hoyo Dicen que se va a venir una buena cosecha Así dicen los antiguos Aquí jugamos en la cueva Nos gusta la cueva Aunque llueva fuerte Aunque llueva fuerte No nos mojamos Aquí hasta adentro nos cubre bien el agua El que gane es el que junta todo su país y el contrario Estamos descubriendo cuál Quién le entró más Quién le entró menos Ahorita lo vamos a contar Quién le entró menos Quién le entró menos Quién le entró más Entraron muchos al hoyo Ojalá que nuestra cosecha de maíz De maíz sea buena y variada Sí, gracias Bueno entonces ya vemos la conexión Tiene tantos colores Entonces esto es de los auxiles Pero también en Aquí en Laguna PT tenemos nuestro propio juego Gracias Vamos a ver otra perspectiva Esta aquí los niños nos explican su contexto Cómo juegan Cómo practican El siguiente video Vamos a identificar también otro enfoque Ahorita los niños nos comentaban Sí, nos comentaban su forma de proceder Igual si lo desconectan Sí, mientras se pone Los niños comentaban la relación Cada quien escogía su mazorca de color Y cómo va conectada con Con su Con su ideología Está en el NFL La práctica de un complejo ritual Conocido como juego de pelota Fue común en tiempos prehispánicos Resumía la sabiduría del universo Las ceremonias incluían preparación física Ayuno y purificación del cuerpo El enfrentamiento de los jugadores en canchas construidas para tal fin Y finalmente el sacrificio de un jugador por decapitación o la extracción del corazón Los jugadores eran percibidos como dioses y guerreros cósmicos Ya que el simbolismo del juego de pelota Sintetiza la concepción del universo de las sociedades mesoamericanas Y estaba relacionado con el conocimiento de fenómenos relacionados con actividades bélicas y agrícolas La fertilidad, legitimidad de los líderes políticos y el culto a los ancestros De esta forma el juego de pelota representaba la lucha constante Entre los opuestos del universo Y la alternancia entre las fuerzas de la naturaleza Representadas como dioses por medio de los jugadores en la cancha Las canchas para el juego de pelota eran conjuntos arquitectónicos Localizados en centros urbanos importantes Y eran parte de las áreas de actividad religiosa para la población Se encontraban en las partes más bajas de los centros ceremoniales A niveles siempre inferiores a los de las plazas Ya que durante el juego, los guerreros bajaban al inframundo vestidos como representantes Como representantes de los dioses celestes y solares Y se enfrentaban a los dioses de la noche y la oscuridad Para dar continuidad a la humanidad en la tierra La práctica de un complejo ritual conocido como juego de pelota Son cápsulas de dos minutos más o menos Que dan un panorama Ahorita vamos a ver uno que también Algo de una perspectiva del juego De lo que se les enseña a los niños Desde los medios de comunicación Y otra muy interesante que va a ser Desde la forma en la que se les inculca En tiempos recientes la propia que hace esta federación de juegos autóctones Y bueno, ahorita en el siguiente video En esta exploratoria que va a ser muy interesante Siderificar las cifras de posiciones El primero era un video tipo antropológico Que nos acaba de los niños, el contexto, el color El segundo ya vimos en la eterna En el sexo que te da Ahorita en la parte 2 Al igual que otros muchos rasgos del México antiguo Es posible que el juego de pelota Sea originario de la región Olmeca Localizada entre los actuales estados de Veracruz y Tabasco Una de las principales zonas productoras de hule o caucho La materia elástica utilizada en la elaboración de la pelota Al considerarse sustancia o sabia vital y sagrada El oli, uli o hule Adquirió connotaciones mágicas Se distinguen dos formas de juego de pelota Una que se llevaba a cabo dentro de una estructura arquitectónica Cerrada por muros Conocida como patio o cancha Y la otra Que se realizaba en espacios delimitados Sin estructuras circundantes Donde el papel predominante lo tenían los marcadores verticales Como el de la ventilla en Teotihuacán Las reglas para poner en juego la pelota variaban Se escogía la forma para botarla Ya sea con la cadera El antebrazo Las rodillas Los puños cerrados O utilizando bastones En este juego ritual Los hombres representaban a los dioses Y el juego que se sostenía en la tierra Era el mismo que jugaban las deidades en el cielo El juego se relaciona a las ceremonias de decapitación Y a los ritos de fertilidad En la lápida de Aparicio, Veracruz Se muestra a un jugador decapitado Cuya sangre brota en forma de serpientes Metáfora donde se asocia la sangre Como líquido vital Con la fertilización de la tierra Por lo general Los sacrificados eran cautivos de guerra Gracias Ya ven, ahí nos hizo una lectura iconográfica Y se dice que es un sacrificado Y está en una cosa completamente distinta Entonces, pues bueno Esto es lo que les gusta mucho Hacer mención Pero vámonos con otra lectura De otro video Va a ser el video número 3 En este recorrido También Adelba ¡Gracias! 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 lo que dicen los mayores, aquí nadie, y bueno, esa variante, el juego de pelota, y ese es el otro trompo, donde se quiere darle de latigazos para que siga dando vueltas, y ese que también ahorita vamos a identificar, muy interesante, ellos cada año hacen las olimpiadas en distintas zonas de México, este regreso puede estar en Sinaloa, hubo una actividad en Monterrey hace un par de meses, y de este domingo al otro van a tener una actividad en...